El que nace tonto y todo se lo cree, dichoso vive, es feliz, pues ni la ambición ni el temor lo agrede, y nuestro doctor puede bien convencerse, de que con la mandragora los hijos llegarán, y de que con ellos los burros también, sin duda y siempre al éter volarán, pues ni la ambición ni el temor lo agrede, y nuestro doctor puede bien convencerse, de que con la mandragora los hijos llegarán, llegarán. Gracias.